Javier López, más conocido como el Trollino o Trolli, es un famoso youtuber español. Nació en la ciudad de Toledo el 11 de julio de 1998, pero no se sabe mucho acerca de su vida personal. Sus inicios en Youtube fueron en mayo de 2013, cuando abrió su canal y publicó su primer vídeo. Se trataba de una partida al famoso videojuego Call of Duty, que en aquel entonces tenía muchísimo éxito. Eso lo animó a continuar subiendo otros gameplays, pero abriéndose a títulos de terror y acción. No tardó mucho en hacerse un hueco en la plataforma cuando empezó a jugar a Minecraft, iniciando una saga de vídeos que él mismo tituló Los juegos del hambre. En ese momento el juego era toda una sensación, y eso ayudó a que su canal empezase a crecer rápidamente. Su skin de Minecraft se basaba en el personaje de un príncipe que sólo vestía ropa interior blanca, una té tatuada en la espalda y una corona con un flequillo en la frente. Pero con el tiempo lo actualizó a una versión más kawaii. Y ahora viste un pantalón corto azul, un cinturón y un chaleco naranja. Además luce un cabello más largo. Comenzó a personalizar cada vez más el canal, con su característico ¡Hey, qué pasa chavales! al comienzo de cada vídeo, y con una intro, aunque tras un tiempo la quitó. Desde siempre mostró un carácter desenfadado, contando chistes y haciendo bromas. Fue precisamente su actitud graciosa y descarada la que le ayudó a construir una comunidad de fieles seguidores. A diferencia de otros youtubers, el Trollino nunca ha hecho demasiados vídeos personales en los que cuente cosas sobre sí mismo. Por eso se sabe muy poco de su vida privada. De hecho, mostró por primera vez su cara en diciembre de 2015, en un vídeo especial por sus 100.000 suscriptores. Pero sí descubrimos que uno de sus apodos es Vinagrito, al parecer por la expresión de enfado que le sale cuando está jugando con sus amigos, y las cosas no le salen del todo bien. Y hablando de amigos, es muy conocido por su relación con otros importantes youtubers como Mycrack y Timbaupk, con quienes formó el grupo de los compas en junio de 2017. Más tarde se unirían Raptor Gamer, Esparta 356, Riusplay, Invictor y el mayo 97. Cuando se juntan suelen hacer gameplays o divertidas historias con sus personajes, a modo de serie animada. En una de las más famosas recrean una graciosa situación en la que el trolley está en el baño, cuando de pronto surge un pequeño problemilla. En ese momento Timbaupk le dispara con una pistola láser y los tres acaban en las alcantarillas tras ser absorbidos por el retrete. Aunque sube vídeos junto a todos los compas suele repetir más con Mycrack. Tanto que muchos lo shippean con el término de Mikelino. En octubre de 2018 lanzó junto a él y a Timbaupk el libro de historietas Los compas y el diamantito legendario, y posteriormente la segunda parte, Los compas escapan de la prisión. En el propio día de su publicación consiguió colocarse entre los más vendidos, y tuvo muy buenas ventas tanto en España como en Latinoamérica. Fue entonces cuando trolley comenzó una relación sentimental con la también youtuber Love Liela, y a marzo de 2018 por fin recibió el botón de oro de youtube por alcanzar el millón de suscriptores. Aunque en aquel momento ya doblaba esa cantidad, y tan solo dos años más tarde ya va camino de los nueve. En la actualidad el trolley no solo es uno de los youtubers españoles con mayor número de seguidores, sino que cuenta con una de las comunidades más fieles. Sus fans lo apoyan muchísimo. Por algo sus vídeos tienen millones de visualizaciones y miles de comentarios. Desde TikTakDraw le deseamos mucho éxito, y esperamos que nos siga haciendo reír por mucho tiempo.